Bueno, buenos días a todos y a todas. Un nuevo día que yo sigo publicando después de este mini parón que hemos tenido de Semana Santa. Bueno, cortamos el viernes, ¿no? Hemos tenido el sábado y el domingo para descansar un poco. Hoy retomamos con otro de nuestros profesores fijos, que es mi querido buen soldado Arroyo, que ya sabéis que le estoy dirigiendo la tesis doctoral y he contratado FPU. Y bueno, está haciendo la tesis doctoral de cuestiones de ciencia de datos aplicadas a las cosas que nosotros hacemos, de cuestiones de evaluación científica y comunicación científica. Bueno, de hecho yo creo que ya llevo unas cuantas publicaciones allá de la tesis. Al menos una importante, ¿no? Que publicamos hace poco en ProBan. Al menos una importante que publicamos en ProBan, donde analizábamos la Wikipedia. La Wikipedia en su conjunto, cómo estaba referenciando las publicaciones científicas. Y procesamos muchísimos millones de referencias, creo que un millón de referencias completas. Bueno, lo que os quiero comentar es que Aguance es un experto en dos aspectos. Un experto en el tema del procesamiento y el rescate de datos de investigación, de datos de diferentes plataformas, en el procesamiento de esos datos. Y después la visualización de esos datos. Habéis visto que ya a lo largo de estos cursos hemos visto diversas herramientas en las que podemos analizar datos. Vimos el curso de reestudio, hemos estado viendo también SPSS. En fin, hay muchas herramientas que nos sirven para analizar y visualizar datos. Entonces, bueno, en este curso, este curso es importante para todos los que habéis seguido los anteriores. Porque todos los que nos están acostumbrados a manejar herramientas informáticas, os vais a encontrar con un problema interesante. Que es el problema de que no sabéis cómo articular o cómo utilizar este tipo de herramientas de manera conjunta. Y Aguance, el Evoa nos va a ofrecer ahora un aviso muy interesante porque va a presentar diversas herramientas y cómo interactúan unas con otras. Concretamente, nos va a enseñar el código, donde almacenar el código, que lo almacena en Júpiter, en Notebook. Que creo que es algo parecido a lo que vimos el otro día, ¿no? De Marta Omi. ¿No, Aguance? Tiene una parte. Y nos va a enseñar un repositorio. Sí, lo voy a enseñar con dos, con GitHub y Zenodo. Efectivamente, Zenodo, que ya lo vimos, acordáis, en una presentación que tuve la oportunidad de hacer yo, básicamente, para subir publicaciones. Él nos va a enseñar otra aplicación de Zenodo para que veáis que es un repositorio bastante flexible y que nos da muchas oportunidades para subir datos y que nos sirva como herramienta de nuestro trabajo de investigación. Y también GitHub, que es una herramienta interesante, creo yo. Yo ya sabéis que lo estoy empezando a utilizar ahora, que es una herramienta que se está saliendo un poco del entorno del mundo informático. Porque antes era un momento por informático, pero yo creo que tiene muchas más aplicaciones por el entorno de informático. Es una herramienta que se utilizaba sobre todo para hacer proyectos de aplicación informática y para compartir código. Pero yo creo que se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Creo que el martes tengo mañana, en el curso de páginas web, voy a enseñar comentando yo una wiki con Zenodo, por si me interesa para vuestra tesis. Y finalmente nos va a enseñar cómo esa herramienta se entrega con el entorno virtual de Vindas. Que si os digo la verdad, es una de las primeras que lo escucho, pero no puedo comentar nada porque no lo utiliza la verdad nunca en Vindas. Bueno, sin más, Wenceslao, más conocido a los círculos científicos como Wences, nos va a presentar esta presentación con este título un poco friki. Ya sabéis cuál es la tendencia al frikismo un poco de Wences, que se llama la trifuerza de la open size. Espero que esta vez no nos ponga ejemplos con Harry Potter y Batman, pero bueno, como ahora es libre, a lo que... No, hoy lo tengo con el H-Inte. Muy bien. Venga, Wences, pues no te robo más tiempo, ¿vale? Y te doy la palabra. Voy a desconectar ya la presentación y le doy a ti. Muchísimas gracias, como siempre. Vale. Tomo yo la pantalla. A ver... Ya tendría que ver si es la pantalla, ¿no? La vemos la pantalla, sí. Entonces, ¿dónde está esto? Perfecto. A diferencia del otro cursillo que hicimos de análisis de redes, en este lo que vamos a hacer es ver la parte de introducción un poco más rápido y la parte de práctica, lo que vamos a no a seguirlo paso a paso, como hicimos la otra vez, porque era más sencillo. Sino aquí voy a limitarme yo a explicarlo un poco así por encima los pasos que quedan y ya pues como el vídeo se queda guardado y no hay problema, pues cada uno lo siga más tarde y pueda pararse más detenidamente, porque como queramos hacerlo todo paso a paso va a ser un lío, porque son muchas cosas. Entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí en la presentación que he dicho, una cosa muy breve, que es lo que publiqué en el blog este de bibliometría barbarie, son estos primeros pasos que es la Open Science y las tres propuestas que ha explicado Dani que vamos a ver. Es lo de los repositorios, almacenar los datos, el código y ejecutarlo todo de manera interactiva. Entonces, lo primero de todo es explicar un poquito qué Open Science, porque el término, aunque muchas veces lo tengáis bastante presente, pues a lo mejor no sabéis del todo qué es lo que conlleva, pero la Open Science es todo un cambio de paradigma que ha venido dándose en los últimos años y de hecho no tiene ni siquiera una definición consensuada, así uniforme. Hay varias propuestas, pero ya digo, un paradigma completamente nuevo que ni siquiera está claramente establecido. Una de las definiciones que he puesto aquí es una de la Comisión Europea, que como podéis ver, viene a decir eso, que se ha producido un cambio en el que ahora lo que es muy importante es que la ciencia dé un cambio como el que se dio de la web 2.0, al convertirlo todo en un entorno así más interactivo, de colaboración, de compartir de manera abierta, etc. Pues eso es la Open Science, es un cambio completamente distinto a todo lo que se venía haciendo hasta ahora para que la gente realice sus investigaciones de una forma completamente nueva. Esto evidentemente todavía no está muy asentado, hay diferentes problemas que vamos a ver ahora, pero sí que tiene una buena proyección de cara al futuro, porque de hecho hace unos meses publicó la Comisión Europea un pequeño informe en el que hablaban de los indicadores para evaluar la ciencia, y el tema de que la ciencia estuviera de manera abierta era un indicador bastante prometedor. De misma manera, paralelamente a eso hay otra serie de ventajas que son un poco tangenciales, que son bastante interesantes. Por ejemplo, evidentemente cuando tu actividad científica la promueves de manera abierta o colaborativa y tal, pues la gente tiene una mayor visibilidad. No es lo mismo que tú publicas en un artículo científico, lo dejas almacenado en un repositorio tanto privado, que son los a veces que te has suscrito ahí a esa revista o lo que sea, a que tú de manera abierta, pues en medios de redes sociales, redes académicas, publicas esos resultados, y ya no solo los resultados, sino también toda la parte del código, materiales complementarios, que pueden ser bastante útiles para otra gente, porque a lo mejor tú has desarrollado un algoritmo que hace X cosas y a otra persona le puede ser muy interesante y le está ahorrando trabajo, o que a lo mejor va a recopilar los datos que tú ya has hecho anteriormente, pues también le puede ser bastante interesante. Pero, vaya de eso, como ya he dicho, hay bastante para andar todavía, y dentro de los retos que se pueden destacar está sobre todo la flexibilidad con la que se publican esos materiales abiertos, sobre todo flexibilidad referida a los resultados de investigación, que muchas veces pueden ser un poco prematuros, o ser, por ejemplo, en un preprint de una publicación científica que luego se ve alterada con la versión final, o incluso unos resultados preliminares que publican en un congreso, etc., que luego, pues, en los resultados finales de lo mejor de un proyecto que está siguiendo, pues pueden verse alterados y no reflejarse bien toda esa flexibilidad que sufren los datos. Asimismo, pues los investigadores tampoco tienen unos grandes incentivos para publicar de manera abierta, porque le requiere, para empezar, tiempo, y luego no se ven del todo recompensados, más allá de esos claros indicios que hay de que tengan mayor visibilidad y mayor impacto. Pues, continuando con esto, pues lo que yo quiero hacer aquí es explicaros paso a paso cómo fomentar este mundo de la ciencia abierta en vuestras investigaciones, cómo coger vuestros datos, vuestros resultados, ponerlos en abierto, y ya no solo ponerlo de manera abierta a todo el mundo, sino poder generar todo un entorno interactivo que la gente pueda ejecutarlo de manera bastante visual, porque ahora explicar otros problemas que tiene, las formas de ciencia abierta que hay actualmente. Como ya digo, aquí lo que vamos a explicar es cómo coger nuestro código, ponerlo de una manera un poco bastante visual, y después almacenarlo en un repositorio abierto, ver un poco la diferencia que hay entre uno repositorio y otro, y por último, coger todo eso y cargarlo de manera interactiva para que solo con darle clic al navegador te abra el entorno de programación y puedas tú ejecutarlo, alterar los parámetros, etc. Pues bien, en la parte del código, muchas de las cosas que vais a ver en temas de OpenSign con la parte referida a la programación, es que mucha gente simplemente se limita a coger todo el chorro del código que tiene desarrollado durante todo el trabajo y publicarlo de manera abierta. Entonces, ahí pues muchas veces lo que se va a ver es un patiburrillo de funciones, variables que tienen nombres que no son nada significativos, pocos comentarios, resumen un código que no es nada elegible, porque a lo mejor muchas de las cosas que hay ahí no tienen, luego no se han empleado o no se ve bien qué están haciendo con ellas, entonces no es nada claro lo que ese código está mostrando. Si se agradece, pues evidentemente lo publiquen y tal, pero dificulta luego un poco el que tú quieras retomarlo y ver exactamente todo ese proceso llevado a cabo. Como contrapartida a ello, una de las soluciones son las notebook. Las notebook no son de hecho nada nuevo, nacieron en los años, si no me equivoco, en los años 80 con matemáticas en Macintosh, y lo que permiten es combinar un procesador de texto, como por ejemplo, en este caso que vamos a ver nosotros, el tema del texto es de Markdown, que el otro día ya vimos un cursillo introductorio a él bastante importante, y aparte de ese procesador de texto, pues lo que te combina es una shell de programación, tú puedes ver, programar al mismo tiempo que realiza explicaciones muy detalladas, ya digo, apoyándote en Markdown, sería como si coges una idea de programación, RStudio, por ejemplo, y en vez de hacer comentarios, pues le metes Markdown, que de hecho existe que es RMarkdown que lo tiene RStudio incorporado, entonces tú puedes meter un bloque de texto en el que explica, pues ahora desarrollo, ejecuto la función media sobre los datos que tengo, abajo, con un cuadradito en el que ejecuta esa función, te devuelve un resultado y vas comentando, entonces pues puedes establecer un flujo bastante claro de qué estás haciendo, por qué estás haciendo, que al final es una de las limitaciones que tienen, por ejemplo, los comentarios, que sí, que pueden aclararte, lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, pero no son tan legibles como por ejemplo puede ser esta notebook. Esto, como también digo, es bastante típico en ciencia de datos, de hecho, hace unos años surgió el proyecto Júpiter, que venía a sustituir, a ser un sucesor de IPython, que lo que permite es facilitar el desarrollo de software de código abierto y la programación interactiva. Una de sus soluciones son el Júpiter Notebook, que es una aplicación web que permite generar notebook con más de 40 lenguajes de programación, por defecto trae Python, pero puedes instalarle el que más te sea cómodo dentro de esos 40 lenguajes de programación, y entonces te ofrece todo un entorno, que al que veáis ahí a la derecha, en el que podáis ir explicando paso a paso con Markdown lo que estáis haciendo y luego desarrollando al mismo tiempo toda la programación y viendo los resultados que te devuelven. La ventaja es que puedes meterle partes interactivas, que ahora explicaré, por ejemplo, que a lo mejor tú cargas un gráfico y le puedes insertar unas pestañas para que te alteren los tamaños o utilice una variable u otra para representarlo, y entonces lo hace bastante interactivo para que cuando luego lo compartas con otra gente, pues puedan ejecutarlo de manera bastante visual y muy fluida. Al respecto de Júpiter Notebook, ahora mismo hay una interfaz que es la que más destaca, que es la de nueva generación, que es Júpiter Lab. Y os voy a enseñar un poco las dos, si bien la que os recomiendo que utilicéis esta última. Aparte de Júpiter Notebook, que como digo, es el más utilizado, sobre todo en ciencia de datos, aunque no exclusivamente en ese ámbito, hay otra serie de herramientas que también sirven para hacer lo mismo, para generar Notebook computacionales. Hay varias alternativas, que os pongo aquí unas cuantas, que como ya digo, pues no va a ser por variedad. Luego, una vez que tenemos hecha nuestra Notebook, explicaré paso a paso cómo hacerla y demás, lo siguiente es almacenarlo. Toca almacenar tanto los datos empleados como la propia Notebook. Entonces, a la hora de compartir nuestra investigación, de manera abierta, tenemos diferentes repostorios. El otro día, por ejemplo, Dani habló de Zenodo, para compartir resultados de investigación, y aquí quiero hacer una distinción, que son entre los repositorios un poco más genéricos, como Zenodo o Fixer, en el que tú puedes compartir desde materiales de... una preprint de un artículo científico, al código, o el dataset que ha empleado, la presentación PowerPoint, como es el que estoy haciendo yo ahora mismo, etcétera. O sea, cualquier tema de investigación, pues publicarlo de manera abierta. Pero, aparte de ello, si queremos utilizar, servirnos de unas mayores ventajas a la hora de publicar nuestro código, hay una serie de repostorios que son un poco más específicos para ello, que tiene una serie de ventajas, como el control de cambio o el trabajo colaborativo, que lo hacen bastante interesante, bastante adaptivo para no solo publicar nuestro código ahí, sino para trabajar de un inicio ahí, porque ya digo, si a lo mejor estamos programando y queremos tener un puesto o una colaboración con otras personas que compartan su código, o servirnos de control de cambios, que el control de cambio nos sirve tanto para retorno a versión anterior como para el momento dado, saliendo de hacer una ramificación en un proyecto y probar con distintas vías a ver si a lo mejor lo que tenemos en mente puede ser útil. Pues, como ya digo, son unas ventajas bastante importantes que nos pueden servir desde la primera fase de investigación, porque si ya desde el inicio alojamos nuestro código ahí y vamos trabajando eso en la marcha, pues podremos tener un control bastante importante. Como ya digo, igual que el otro caso, pues hay una serie de plataformas que son también bastante populares. Aquí he puesto las cuatro que más destacan, pero hay otras cuentas más. Sobre todo aquí lo que voy a explicar es trabajar con GitHub, que es actualmente la más popular y la que tiene mayor interoperabilidad con el resto de repositorios y plataformas. Por último, los entornos virtuales. Como ya digo, la gracia de todo esto no es solo alojar todos los datos, el código y demás en un repositorio abierto, que ya habéis visto cómo se hace, sino dotarlo de vida, permitir que alguna persona pueda cargar ese código, como ya he dicho, un código bastante visual de por sí y poder ir ejecutándolo por su propia cuenta, ver los pasos que tú has seguido, incluso cómo se modifica una variable, un parámetro, podría haberse alterado el resultado. Y eso lo hacemos con Binder. Binder es una aplicación web bastante importante y con un potencial muy bueno, porque con solo indicarle, que ya lo explicaré ahora, la URL de nuestro repositorio, puede simplemente ejecutar de manera remota en un ordenador con unos requisitos mínimos suficientes para llevarlo a cabo, ese repositorio, y nosotros cargamos nuestra notebook y vamos viendo como si lo hiciéramos de manera local en nuestro ordenador. Por último, como la presentación la voy a compartir ahora también, os dejo aquí los recursos de todas las aplicaciones y plataformas webcams a utilizar para que lo podáis seguir luego. Como ya digo, aquí el objetivo no es que lo sigáis conmigo paso a paso, porque son varias aplicaciones, cada una con sus peculiaridades y demás, sino que os quedáis con esto y que luego ya cuando podáis verlo repetido y esté disponible en internet, pues si hay un seguimiento paso a paso, pero ahora no, porque si no nos complicaría bastante el trabajo. Aquí tenéis el DOI de la presentación que después os lo compartiré con el grupo y ahora pues os voy a explicar paso a paso cómo sería ese trabajo de publicaciones de ciencia abierta, empezando por la programación. Bueno, para los que han tifamiliarizado, os presento Anaconda. Este es un entorno de programación que ofrece ya no solo diferentes herramientas como puede ser RStudio o Spider para Python, sino que te permite generar entornos muy específicos. Por ejemplo, que carguemos Spider con una versión determinada de Python, hagamos nuestras pruebas ahí porque a lo mejor tenemos unos paquetes que solo sirven en esa determinada versión y luego cambiemos a otra. Entonces, pues yo os recomiendo que para trabajar con Júpiter instaléis Júpiter Anaconda, que como ya digo, por defecto os está instalado Júpiter Notebook, que está aquí, y Júpiter Lab. Entonces, voy a cargar también aquí a Spider y os explico un poco. Cuando vosotros trabajéis un proyecto de investigación, lo que es interesante, lo que, bueno, lo que soleis hacer siempre es trabajar con eso, con RStudio, Spider, algún índice de programación, desarrolléis vuestro código un poco en bruto, simplemente vais haciendo pruebas por aquí, por allá, o hacéis un comentario en algún sitio, etcétera, pero no lo hacéis de una forma que luego cuando lo compartís con otra persona, pues se lo hagáis todo mucho más fácil o que incluso documentéis de manera mucho más clara vuestra investigación y lo hagáis más claro ya no solo para otros, sino para vosotros mismos. Entonces, yo por ejemplo, he hecho aquí, he trabajado con un pequeño script que le he puesto... de ejemplo que yo utilizaré es una función que he hecho del HIndex que el otro día Dani incluso compartió por aquí una función para desarrollarlo y voy a cargarlo, no sé dónde la tenía, y voy a cargarlo. Aquí la tengo. Pues bien, os explico. Nuestro aquí, lo que trabajaríamos sería nuestra función, nuestra función, nuestro script, imaginaros que en nuestro caso hay que hacer un script para hacer una función que calcule el HIndex de un conjunto, de un autor. Le damos un autor que tiene diferentes publicaciones con diferentes citas y queremos hacer una función que nos devuelva el HIndex de esa persona. Pues, ¿cómo lo hacemos? Trabajaríamos con Spyder o con RStudio, con el lenguaje de programación que nosotros queramos, porque como ya digo, aquí la ventaja es que RStudio, bueno, que RStudio, que Jupyter permite trabajar con diferentes lenguajes de programación. Y en este caso, como nosotros a partir de que estamos trabajando con Python y queramos utilizar LiderSpider, pues trabajamos sobre este. Entonces, aquí introduciríamos nosotros lo que sería nuestro código de programación. En este caso, voy a pegarlo, porque lo tengo ya desarrollado aparte, me lo voy a llamar de la sesión que tengo yo aquí abierta. Aquí. Voy a poner aquí, se me va a dar papel un poco el código. que como he hecho varias pruebas para cargarlo, borrarlo y demás, pues al final en el ordenador que estoy utilizando para cargar todo esto, no lo tengo y lo tengo en el otro. Segundo, yo me lo me lo pego aquí. Un momento. Lo voy a abrir y lo pego. Pues bien, imagínanos que nosotros estamos trabajando en esto. Queremos hacer la función de H-Index y aplicarla sobre un estudio para calcularlo sobre diferentes autores. Pues nosotros estamos trabajando con el Spider. Como ya digo, puede ser cualquier otro lenguaje de programación que permita Júpiter, que son más de 40. Trabajamos con nuestro código. Yo en este caso, lo que habría obtenido más relevante es una función que sería esta para calcular el H-Index que la voy a guardar. Vamos a crear aquí una carpetita. Vamos a hacer el H-Index y esto lo vamos a poner de nombre. Entonces lo guardamos, tenemos ese código y ahora queremos utilizarlo sobre nuestros datos y llevar a cabo el análisis. Pues ¿cómo lo haríamos? Pues en primer lugar, vendríamos otra vez a Anaconda. Cargaríamos y enseñar las dos diferencias entre el Jupyter Notebook y el Jupyter Lab para que veáis un poco. Simplemente es un cambio de interfaz que ofrece un poco más de opciones y un interfaz mucho más visual, pero puede utilizar los dos sin problema. Este sería la interfaz de Jupyter normal. Como podéis ver, ya nos cargaría aquí nuestro directorio. Aquí hay una cosa importante si trabajáis con Windows y utilizáis el directorio C para instalar Anaconda por defecto os va a cargar el directorio C. No os va a dejar pegar el salto a otra partición que tengáis del disco duro o otro dispositivo que tengáis conectado al ordenador sino que tenéis que os va a cargarse por defecto. Luego podéis ir a la URL y cambiarlo directamente. En este caso, como yo lo que he hecho aquí es crear una carpeta que es HIndex pues aquí tendría mi función y aquí podría cargar nuestra notebook. Por defecto os va a aparecer solo Python 3. R no os va a aparecer porque yo he tenido que instalarlo manualmente. Después os explicaré un poco cómo se instala. Como ya he dicho esta es la interfaz de Jupyter normal pero como yo quiero utilizar la otra la nueva pues simplemente poniendo lab en vez de tree me la cambia. O si preferís de manera interactiva pues vaya a Anaconda y le la voy a Jupyter Lab. Pues bien, aquí lo mismo. El funcionamiento es exactamente igual. Lo que veis es que la interfaz es distinta. Le damos a nuestra carpeta que sería HIndex y aquí tenemos nuestra función. en Python pues ahora vamos a crear la notebook. En este caso como es con Python le damos aquí. Yo siempre suelo cambiarle el nombre y le pongo index para guiarme luego un poquito mejor y aquí tenemos la notebook. Lo básico. Aquí en cada cuadradito nosotros podemos introducir o código o markdown o simplemente una línea de texto plano. En este caso vamos a utilizar una primera línea de markdown como ya viste el otro día con Pedro en el curso de markdown pues el funcionamiento es exactamente el mismo. Ponemos aquí una cabecera para poner el título y vamos a ponerle HIndex y si le damos aquí a reproducir esa línea pues ya no la ha cargado reconociéndonos que es una cabecera principal. Ahora vamos a meterle un subencabezado diciendo vamos a importar nuestros datos. le cambiamos otra vez aquí código a markdown ejecutamos y aquí vamos a meterle otra vez markdown en el que vamos a explicar lo que vamos a hacer nosotros en este experimento. Pues nosotros vamos a crear una prueba con H ahora que ocular el HIndex de varios autores. Como ya digo al ser markdown pues podemos utilizar todos los operadores que permite markdown en este caso vamos a poner esto en cursiva ejecutamos y ahora en esta línea vamos a meter una parte de código lo primero de todo vamos a importar unas bibliotecas que necesitamos nosotros para llevar a cabo este proyecto primero vamos a cargar pandas después vamos a importar bueno primero vamos a importar nuestra función esto lo que le estamos diciendo es que coja esta función que está en este mismo directorio si no tendremos que poner la ruta coja esta función que también podemos previsualizarla y nos cargue todo lo que hay dentro en este caso como tenemos esta función que es la función h-index que nos coge de un conjunto de un data sharing de citas y autores nos devuelve como resultado el h-index de ese autor que nos cargue esa función entonces lo primero es decirle que nos cargue la función luego que nos cargue una biblioteca que yo sé de antemano que vamos a necesitar con esto lo que estamos haciendo es que nos cargue la biblioteca panda y el más plotlib para que la primera no la tenga como pd y la otra como plt para la hora de referirnos a ella esto como es código lo dejamos por defecto en código lo ejecutamos y ya no ha dado un error ah vale que no tengo con el pi veis esto sería igual que si nosotros programásemos con el id de python nosotros aquí le ejecutamos una función por ejemplo esta y aquí pues no ha devuelto en este caso como no hemos ejecutado nada pues simplemente nos lo ha cargado y no nos devuelve nada como resultado pues esto es también igual aquí nos va demostrando el resultado sería como la consola de comando ahora si lo volvemos a ejecutar y así lo ejecuta perfectamente no devuelve ningún error ni ningún ninguna otra cosa que esperásemos y ahora en siguiente lugar vamos a decir pues ya que lo que vamos a hacer es cargar los datos en este caso también lo que he hecho que he sabido llevármelo es preparar otros varios ejemplos de datos de dos personas para que nos permita hacer los ejemplos son dos data frames muy sencillos que he cargado en dos archivos y tengo que volver a llevármelo yo aquí todo lo meteríamos al mismo directorio porque si no sería luego un lío tenerlo separado en diferentes sitios igual que lo de las funciones lo ideal es tenerlo ahí todo en la ruta luego de hecho cuando lo subamos nosotros a a github o cenodo pues también va a ser mucho más más sencillo lo suyo es que todo el entorno esté funcionando perfectamente de manera compacta que no tengamos las cosas muy muy despartidas por ahí todo el entorno me encuentro y ahora otra vez y yo tengo Gracias. 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 ¿Me hace un poco? No, no se oye. Ha hecho el intento de como escucharse, pero se apaga otra vez. Gracias. No se escucha antes. Gracias. 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 Wences, no se escucha nada, ni se ve, solo se ve a otra persona. Hola. ¿Tenéis problemilla, no, no está Wences? No se le escucha, Dani. No se le escucha. No se le escucha. Se le ve minimizado. Se le ve en una ventanita pequeña, pero no se le escucha. Vale. Vamos a escribirle por el telegrama. A ver qué le hice. 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 Un minuto, ¿qué? A ver si lo sé. Ah, mire, ya está, eh. Por allá. ¿Cuál se está por ahí? 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 ya está, lo ejecutamos y en este caso pues vamos a utilizar la función de mappluglib que es plt.ist le decimos datos1.ist como la ltc la columna y con esto nos ha generado el histograma de los datos de citas del autor1 ahora vamos a hacer lo mismo con el del 2 copiamos pegamos vale entonces podemos aquí si queramos complementar un poco la descripción podemos ver que el autor1 tiene no tiene cita mientras que el segundo entonces pues así nos queda un poquito claro lo que estábamos mostrando abajo y ahora vamos a pasar a la parte que nos interesa del proyecto vamos a calcular el h index de cada uno de los autores entonces vamos a crear otro aquí y otro subencabezamiento como ya digo este es un ejemplo así bastante 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 simplificado y sencillo simplemente para que vea un poco cuáles son las características que tiene esto cómo se crean las diferentes funciones cómo se va comentando y demás y luego para cargarlo facilitarlo también un poco vamos a poner aquí h index vamos a down cortamos y ahora decimos vamos a crear aquí de hecho vamos a anticiparnos en esta línea que es donde diría el código vamos a hacer el h index del autor primero que en este caso sería coger nuestra función h index esta que está aquí dentro que como ya he dicho antes estaba importada lo llevamos aquí y le ponemos h index datos 1 entonces lo ejecuto y me devuelve 0 el h index del autor 1 es 0 entonces aquí arriba lo comentamos el autor 1 el h index del autor 1 es 0 el h index de 0 esto primero vamos a cambiarlo aquí a markdown vamos a ponerlo para que sea en negrita por ejemplo lo ejecutamos y ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo el autor 2 el autor 2 tiene un h en la primera h index d lo dejamos así en suspenso hasta que veamos el h index que tiene el autor 2 de 3 guardamos y con esto tendríamos hecho nuestro nuestro pequeño experimento esto evidentemente puede alargarse tanto como queramos pero simplemente quería enseñar un poco cómo funciona eso cómo cargamos nuestra función cómo utilizamos varios gráficos para tener un poquito de visual ahí que también es interesante verlo y ya está este sería mi pequeño ejemplo hemos cogido el h index y ya tendríamos nuestro notebook nuestro notebook que estaría funcionando con con python 3 en este caso como he explicado antes si queremos trabajar con R pues nos iríamos aquí a la derecha bueno para crearlo simplemente lo seleccionamos pero si queremos en algún momento cambiarlo utilizaríamos otro kernel que en este caso tengo R para instalarlo si queréis instalar R tenéis que hacerlo a través de la consola de comandos de anaconda en la versión de window tendréis una opción al instalar anaconda en el que podéis utilizar la consola de comandos y introducirle el operador el comando concreto para instalar el kernel de R o de cualquier otro lenguaje que queréis utilizar y en anaconda en la versión de Macintone y la de y la de Linux es a través del terminal en el terminal simplemente introducir conda y el resto del código que tengáis que utilizar para indicarle que os lo instale en el terminal vais a encontrar un montón de tutoriales y lo hacéis sin problema pues bueno como íbamos haciendo aquí tendríamos nuestro directorio estas tres estas tres partes que son las importantes nuestra notebook una parte de código en Python que es opcional de hecho os comento yo lo que he hecho aquí para ilustrarlo un poquito más es que hemos trabajado primero con nuestra idea de spider hemos hecho nuestra función o un trozo de código un poco más más grueso y luego nos lo hemos llevado a Júpiter pero nosotros directamente podemos trabajar si queremos de Júpiter podríamos perfectamente hacer esto esta función la definición de esta función la copiamos y en lugar de cargar aquí el archivo de functions de .par lo que hacemos es crear la función aquí y todas las funciones exactamente igual si yo cargo esta función luego el hindex me lo va a cargar exactamente igual lo único que con lo otro lo que estaba yo es ahorrándome este espacio que a nada que tengáis hecha un poquito más de funciones y de cosillas más en vuestro en vuestro código va a ser mucho más engorroso simplificarlo es mucho más sencillo si yo esto que tengo que he trabajado en Python lo cojo de un archivo que tengo ahí aparte con todas las diferentes funciones o demás flujos de datos y me lo traigo aquí que si directamente lo pego entonces vamos a dejarlo como estaba para no hacerlo más engorroso y luego aquí también antes de que abandone Júpiter os explico otra cosita y es que aquí arriba a la izquierda en la barra tengo diferentes operaciones para realizar con Júpiter también de hecho si queremos mover las ventanas como los de gusto cambiar el color etcétera también trabaja esto con con una serie de plugin podemos meterle por ejemplo para el que nos cargue los parámetros de para que sean los gráficos interactivos por ejemplo para decirle que este gráfico en vez de cogiendo las citas nos coja otro parámetro que manejemos y nos aparezca aquí como como un desplegable o como una barra de control también podemos hacerlo y aquí en run podemos decirle que nos reinicie todo por ejemplo si cargamos nuestro retorno el proyecto más tarde tenemos aquí que está todo un poco así ejecutado algunas cosas se han ejecutado antes que otras etcétera pues nosotros le decimos que nos reinicie todo por ejemplo aquí que reinicie el kernel y retome todo entonces reinicia por completo la notebook y va ejecutando como veis aquí que indica el paso que ha dado todo paso a paso esta última la eliminamos así también aseguramos de que de eso de que a lo mejor no hemos llegado hemos cargado primero la biblioteca luego hemos pasado a un histograma después hemos cargado los datos etcétera se nos pide el tubo cargado de manera secuencial pues bien con nuestra notebook ya lista lo que vamos a hacer es crear en github un repositorio en verdad esto tendría que haber sido el paso número uno pero por no liarlo un poco más por cómo estaba mi directorio lo vamos a hacer en el segundo paso pero aquí lo primero sería crear nuestro repositorio en este caso voy a ponerle yo h-index h-index y vamos a crear un repositorio público lo vamos a utilizar con un archivo lm el github lo vamos a poner el python y la licencia vamos a poner el g-nm creamos el repositorio ya lo tendríamos aquí funcionando y yo desde la versión de escritorio de github aquí lo que le voy a decir es que ese repositorio que he creado me lo clone en mi ordenador aquí el h-index perfecto os recomiendo que trabajéis con github con la versión de escritorio porque como ya ve ahora lo que nos acaba de hacer esto es la parte que tengo yo en el repositorio nos acaba de crear la carpeta h-index que es el repositorio que tenemos en github ahora mismo que tiene el mismo contenido que github ya veis la archivo de licencia el m el otro no lo muestra porque no está mostrando el archivo oculto pero tenía un punto el del gitignore y aquí lo que vamos a hacer es llevar nuestros datos llevamos tanto llevamos tanto la función como la notebook como el directorio de datos y ahora esto en github lo vamos a cargar ahora eso nos vamos al directorio uno a uno tenemos que indicándole a github que nos cargue con el index luego el archivo el de autores y el otro un archivo que genera los ordenadores de mac que no lo cargamos evidentemente con eso ya lo que habríamos hecho sería indicarle los archivos que queríamos subir y aquí le decimos que lo haga y todo esto trabajando sobre la rama principal entonces ahora aquí actualizamos y como veis pues ya tenemos nosotros aquí nuestros datos todo nuestro experimento luego igualmente pues si queremos por ejemplo el archivo este el de lm que también funciona con markdown las vamos a tener aquí una descripción un poco más grande en este la función hindex index lo guardamos y ahora automáticamente en el github me ha detectado que he hecho cambio en el directorio como veis ha detectado que en el archivo lm que teníamos en el repositorio de github hemos introducido una bueno dos líneas una línea de separación y luego la otra con una descripción pues igual que antes le decimos que no lo suba a nuestra a nuestra raíz principal y aquí que no lo que no lleva a cambio el cambio en este caso es la subida entonces ahora sin github actualizo aquí lo tengo aquí no voy a pararme mucho a explicar como estáis viendo lo de github de escritoría porque como digo son un montón de opciones como nos paramos por cada una de ellas demasiado la se nos hace esto interminable aquí luego ya podéis ir indagando un poquillo en cómo funciona el tema incluso podemos montar otro curso o lo que sea para trabajar esta herramienta porque como ya digo son bastantes las opciones que ofrecen y no como nos paremos en todas ellas no vamos a terminar nunca pues bien aquí tendremos ya preparado nuestro nuestro directorio nuestro repositorio con todo listo aquí en github si le damos ya de por sí nos va a generar nos va a cargar perfectamente la la notebook ya he visto ha tardado ha tardado un poquillo en cargarlo imaginaros cuando esto tiene cientos de de líneas en principio parece que está perfecta y bien con con esto ya podríamos nosotros automáticamente irnos a binder y cargarlo para que nos genere la la notebook interactiva en este caso sería copiar esta url la de nuestro repositorio la pegamos aquí en binder como veis binder ofrece soporte a diferentes plataformas también está gitlab cenodo fixer de hecho ahora lo vamos a hacer con cenodo pegamos nuestra nuestra url aquí podemos indicarle pues si a lo mejor hemos trabajado con diferentes ramas en github nosotros hemos trabajado en la principal para no liar la cosa podemos indicarla o si tenemos una versión distinta etcétera y aquí podemos indicar opcionalmente también el archivo de la ruta del archivo de la notebook como lo tenemos todo así en el directorio no es demasiado lío pues la dejamos tal cual y ahora si pinchamos en lanzar esto lo que nos va a generar nos va a cargar esta url que tenéis aquí a ver si ahora no hay mucho lío porque eso dependiendo de la hora nos puede tardar más en generarlo o no depende de las de las peticiones que tenga la plataforma en este momento parece que va a tardar un poquito y ya habéis visto nuestro caso nuestro ejemplo es una cosa bastante sencilla y está tardando un poquito imaginaros cuando hacéis cosas un poco más complejas que requieran mayor esfuerzo hay que tener un poquillo de paciencia aquí que no lo va a cargar perfecto y como veis nos acaba de cargar Binder una sesión en remoto de Júpiter nos teníamos nuestra sesión aquí en local de Anaconda pero esto es una carga de carga de una sesión en remoto de Júpiter donde podemos igualmente que la otra abrir nuestro archivo y jugar con él un poco la diferencia con esto evidentemente es que aquí no podemos guardar los cambios bueno podemos guardarlos y llevándolos a nuestro ordenador pero no podemos alterarlos porque está cargando los archivos del repositorio y repositorio como no podemos nosotros alterar las cosas así a lo loco porque no es nuestro en este caso no tenemos acceso pues podemos nosotros perfectamente aquí hacer cambios modificar cosas pero no guardarlas luego si volvemos a cargarlo nos cargaréis la versión original ya que los cambios no los realizamos por GitHub si quisiéramos hacer cambios en GitHub pues ya habéis visto tenemos que irnos a hacer los cambios en nuestra versión local y en el GitHub de escritorio pues cargar los cambios aquí no pues voy a explicar voy a mostrar un poco sobre los cambios como va aquí vamos a decirle por ejemplo que nos reinicie todo y que lo limpie entonces nos acaba de dar una versión limpia y no ha borrado todos los comandos que tiene todas las comandos no toda la consola de comandos de Python por decirlo de alguna forma y no ha dejado esto sin cargar entonces nosotros podemos ir ahí mismo uno a uno ejecutando en este caso aquí va a dar error porque no tiene el módulo pandas entonces claro esto no va a cargarnoslo tendríamos que importarlo tendríamos que quitarlo en la eloteca entonces este ejemplo no nos va a salir mucho lo que iba a hacer ahora pero como ya he explicado como esto no nos realiza ningún cambio podemos perfectamente abandonar la página y no vuelve a cargar la versión por defecto de github que ya he visto que como nosotros la cargamos perfectamente antes pues viene todo ya previsualizado o cargado y demás y si queremos podemos hacer otros cambios podemos por ejemplo decirle que en vez de datos 1 le ponga datos bueno si no tiene cargado si no tiene cargado el eloteca panda no va haciéndolo pero podríamos hacer los cambios que quisiéramos aquí para alterar un poco los resultados ver si a lo mejor si le diéramos otro parámetro a uno de la de la de las funciones que no te volvería y todo hacerlo sin ningún miedo porque los cambios no se van a guardar si luego quisiéramos nosotros porque a lo mejor no he interesado pues podemos hacer una copia guardarla como y llevándola a nuestro ordenador y ya desde ahí trabajar pero nosotros no podemos hacer lo que viene en github desde desde binder luego aparte de esto binder permite una cosa y es que da soporte a diferentes interfaces voy a volver a cargarlo otra vez y podemos cargar esa es la interfaz de jupiter normal pero yo quiero trabajar con la de jupiter lab por entonces esperamos que cargue y como hicimos igual en la versión de local si en vez de poner aquí tri ponemos lab nos va a cargar el jupiter lab barres por defecto aquí lo tenemos entonces esto es exactamente igual a lo que tenemos aquí solo que esto está ejecutándolo en remoto como ya digo usando los barres por defecto que tiene usando todo lo que tiene el github en este momento y sin poder hacer cambios sin poder alterarlo si quisiéramos cargar más datos pues tendríamos que irnos a github subir los datos nosotros y luego utilizarlo aquí pero no podríamos nosotros desde aquí meter los datos no sé si está muy bien si tiene el mismo problema si no tiene panda instalado y bueno esta sería una de las opciones que sería cargarlo en github y irnos a binder y jugar un poco con él otra de las opciones que tenemos es subirlo todo a cenoto en cenoto hay dos formas de hacerlo podemos subirlo manualmente pulsando aquí en nueva subida o la opción que mejor se nos ajusta en este caso que conectarlo con github yo ya por defecto lo tenía sincronizado con github para hacerlo os vais simplemente a vuestro perfil y en github os pedirá eso que introdujáis vuestra cuenta que le deis acceso y en unos pasillos pues lo tenéis ya perfectamente vinculado yo lo tenía vinculado antes porque tengo compartido otro repositorio y en este caso podamos compartir el repositorio este que acabamos de hacer de h-index lo ponemos activo ya estaría aquí pero como veis todavía no lo tiene compartido para que nos compartiera el repositorio en abierto tenemos que hacer una cosa y es en nuestro github crear una versión nueva le damos a crear una nueva le damos a crear una nueva le damos a poner aquí por ejemplo la versión 1.0 publicamos publicamos esta nueva versión y ahora Zenodo va a reconocer que hemos lanzado una versión nueva de la h-index ya la he hecho automáticamente en segundo y tendríamos cargado en Zenodo nuestro cargue tendríamos cargado en Zenodo esto te va a tardar un poquito en ejecutarlo pero tendríamos un repositorio abierto con los archivos de github los archivos de github correspondientes a la versión que hemos lanzado si nosotros hiciéramos algún cambio nuevo Zenodo automáticamente no lo reconocería salvo que hiciéramos una versión nueva si por ejemplo nos liamos a meter aquí cambio pero no lanzamos ninguna versión nueva Zenodo no va a reconocerlo hasta que creemos otra versión que es lo que acabáis de ver que ha hecho voy a ver si me deja cargarlo porque como la url va a tardar un tiempo en reconocerla aquí aquí lo tenemos ya disponible son los mismos datos que tenemos en github repito de la versión 1.0 si hiciéramos cargar después tendríamos que volver a crear otra versión nueva y aquí tenemos ya el DOI y todos los datos disponibles para compartirlo de manera abierta esta vez por Zenodo de misma manera si nos vamos a Binder podemos decirle aquí que en vez de trabajar con el DOI de Zenodo que si con el de GitHub vamos a trabajar con el DOI de Zenodo que Zenodo me da aquí el DOI lo introducimos aquí y nos lo va a lanzar ah vale el problema que he comentado antes porque si yo ahora mismo pongo DOI y esto no lo reconoce porque todavía no lo tiene actualizado cuando si esperamos unos minutos si me lo me lo reconocería pero la forma de cargarlo sería exactamente esa ya sería cuestión de esperar a que el DOI estuviera actualizado y no lo cargase pero no devolvería exactamente lo mismo que antes esto y bueno de esta forma pues ya habéis visto lo fácil que es que nosotros voy a poner bueno voy a poner otro ejemplo la forma tan sencilla que tenemos nosotros para compartir los datos y que la gente pues pueda ver de forma muy 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 visual muy interactiva todo el proceso de investigación que hemos llevado a cabo porque si no se nos limitaba a compartir el código pues no queda claro cuáles son los pasos que hemos dado qué es lo relevante cuáles son los parámetros que hemos ido alterando sin embargo pues de esa forma pues podemos ver pasito a pasito y explicando de manera muy detallada pues todas las cosas que hemos hecho aquí os voy a poner el ejemplo que ofrece la cuya plataforma Binder para que veáis un poco el tema este de los parámetros que podemos alterar en la plataforma veis aquí nos da por ejemplo otra otra distribución de las ventanas y ahora aquí pues nosotros imaginaros que esta investigación nos interesa y que nos operen paso a paso que lo que han hecho pues vamos viendo aquí línea a línea en este caso no tenemos ninguna ejecutada lo ejecutamos la primera línea quitamos esta nueva veis este por ejemplo es interactivo y nosotros podemos ir alterando aquí las cosas y todo esto se va alterando igualmente esto se hace a través de unos plugins aquí tenéis cuáles son esto es la versión de Python en R no he probado todavía hacerlo pero ya he visto lo sencillo que es yo en este caso como esto viene de de este post que pusimos en el blog nuestro tengo hecho varios un ejemplo también en GitHub y Zenodo que os puedo también mostrar aquí yo directamente le alteré la URL para que me cargara ya la versión por defecto de JupyterLab y para que también me utilizara el archivo del index de la notebook y no me cargase el repositorio sin más sino que me hubiera ya por defecto cargada la notebook a ver que tarde un poquito en cargar como ya he dicho esto depende de la hora y del día pues va a tardar más o menos y veces que es instantáneo y veces que no bastante es que ya nos permita cargar en remoto una sesión con con Jupyter aquí podéis ver también para eliminar cuál la notebook que va a cargar mientras va cargando a ver si estoy haciendo esto también no no sé si se puede conocerlo todavía vamos lo dejamos cargando un poco para terminar esto vale vale pues entonces con esto ya os lo que he explicado un poco paso a paso cuáles son los los pasitos que quedan para coger nuestro código partir de eso desde por ejemplo desde un ID como Spyder que es para Python crear nuestro código luego irnos a Jupyter crear un notebook en este caso lo que he explicado la ventaja de tener un archivo de Python con las diferentes funciones o un resumen de los diferentes plus cuadrados que tenemos en nuestro proyecto es que le quitamos de aquí un poquito de 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 líneas que no no lo interesan demasiado si queramos saber bien cómo funciona por ejemplo la función hindex pues iríamos a nuestra función en Python y veríamos lo que hace todo también evidentemente lo mejor comentado posible luego hemos creado nuestra notebook con todo eso en el que hemos explicado paso a paso lo que hemos realizado está cargado perfecto retomo lo continuo con esto pues entonces hemos creado un notebook explicando paso a paso lo que hemos hecho la ventaja de markdown pues lo hacemos bastante visual aquí tenemos diferentes subencapezamientos los que explicamos pues cómo cargamos los datos cómo los visualizamos los resultados que esperamos y nos dan comentamos también cosas que nos parecen relevantes entonces cuando una persona sin haber trabajado en ese en ese código coge la notebook pues puede ver paso a paso todo el proceso que ha seguido la investigación sin tener delante un código que sea engorroso simplemente un comentario sino de una forma bastante atractiva bastante visual ya veis aquí por ejemplo el ejemplo que tenía yo de los library catalog lo tengo aquí sin cargar lo voy explicando pues que cargo la biblioteca panda la de los los plugins interactivos esta que he explicado antes luego nuestras funciones de python que tengo aquí al margen en este caso pues tengo aquí una función para hacer un gráfico hemos cargado todo eso luego he importado los datos con panda en este caso panda si me lo está reconociendo creo que porque he puesto claro creo que me está haciendo por esto no no sé por qué el otro no me reconocía panda y este si me lo está reconociendo pero bueno en este caso estoy cargando panda pero visualizo con panda perdón cargo los datos previsualizo los datos en este caso con la función head pues veo las primeras filas después altero el nombre de las columnas en la visualización de los datos cargo una tabla interactiva sería igual que la tabla esta pero con esta parte interactiva en la que vamos a decirle que nos cargue por ejemplo de la columna publicaciones que nos muestre aquellos autores que tienen más de 155 publicaciones o 200 publicaciones estamos previsualizando esos autores luego hacemos un gráfico de barra interactivo lo ejecutamos y nos está comparando dos tipos de datos por un lado por abajo y por otro publicaciones podemos decirle que nos ponga las citas de google library holding y estamos viendo el gráfico pues como se altera en ese momento luego en este otro tenemos otro gráfico interactivo que vuelve a hacer lo mismo y por último la función que nos tenemos aquí hecha en el plot bar y nos carga una función que nos tenemos hecha en python para que nos devuelva exactamente este tipo de gráfico como hacerlo no es un poco engorroso pues me parece muy interesante meterlo en la función y aquí está entonces como habéis visto pues lo que lo que acabo de hacer es la utilidad que tiene esta notebook y el uso del binder que podemos ir paso a paso siguiendo el proceso que ha llevado el investigador a la hora de hacer el análisis en este caso podemos ver todo lo que ha hecho descargar los datos crear una visualización así un poco interactiva o que no sea interactiva ver los resultados de investigación aquí incluso algunos comentarios explicando que es lo más relevante o lo menos relevante y si en algún momento por lo mejor nosotros queremos replicarlo pues podemos llevarnos la función o coger ese fragmento de código o directamente aquí dentro hacer alguna modificación para ver cómo alteraría eso por ejemplo aquí si nosotros queremos por ejemplo decirle que que nos cargue que te dañe las letras que es lo que tengo aquí a mano sea de 20 en vez de 12 pues lo cargamos y cuando lo ejecute pues aquí lo tenemos que nos ha hecho el cambio eso si lo tuviéramos de manera estática si cargáramos directamente la notebook en en github por ejemplo así no podríamos hacerlo podríamos simplemente ver la notebook o de manera muy estática sin poder nosotros ejecutar nada sin embargo con binder pues podemos ejecutarlo y alterar las cosas tanto como nos sea posible que nos parece que luego estos cambios que hemos hecho nos gustan y tal pues nos lo podemos guardar nosotros en local y trabajar sobre ello o que esa función que por ejemplo el autor ha utilizado nos gusta pues la podemos copiar y todo eso y la gracia también de todo esto es que como estamos subiendo los diferentes repositorios estamos creando también una serie de DOI por ejemplo en cenodo que lo tenemos aquí el DOI de la versión 1.0 que si luego ese trabajo no ha parecido interesante por ejemplo la función esta que tengo yo aquí del gráfico no ha parecido interesante pues podemos simplemente coger ese DOI y citarlo nosotros en nuestro trabajo que también es una forma de eso de tener mayor impacto y darle visibilidad en nuestro trabajo porque no solo se limita a eso a compartir los resultados de investigación a través de un artículo o un capítulo de libro o una publicación o un congreso sino también de todo lo que hay detrás para que otra gente que a lo mejor esté pensando en hacer lo mismo o a no estar de calentarse la cabeza o simplemente esto le dé una idea para retomar ese trabajo y modificar unas cuantas cosas y sobre la marcha pues puede ver perfectamente pues eso todo lo que hemos seguido si tú cogeras por ejemplo una publicación y te está gustando mucho los resultados que estás viendo ahí y resulta que lo tienes subido a un repositorio y que encima permite cargarlo desde una plataforma como Binder pues os está facilitando la vida muchísimo porque estáis viéndolo de manera interactiva y siguiendo paso a paso todo el proceso que ha llevado luego el investigador luego también esto para mucha gente entre los que me incluyo supone otra ventaja y es que si vos trabajáis con código así un poco un poco en sucio de manera como un borrador en el que vais cargando funciones y tal esto si vos en el primer momento planteéis hacerlo os va a obligar a trabajar de manera mucho más ordenada y mucho más limpia porque si vosotros cogéis un buen ejemplo spider y empezáis import matplotlib luego utilizo el matplotlib para cargar una función leo un archivo pruebo me gusta no me gusta creo la función debajo una prueba pues va a quedar una cosa muy engorrosa sin embargo de esta forma vosotros lo que estoy obligando es a aplicar paso a paso lo que hacéis entonces ambas cosas son compatibles yo por ejemplo lo que hago es que en python voy a hacer mis diferentes pruebas y cuando tengo algo que me interesa por ejemplo esta función hindex pues creo la función y me la guardo en un archivo y luego ese archivo pues me lo llevo aquí al a la notebook y trabajo sobre él o a lo mejor resulta que tengo aquí un flujo super grande de de transformación de datos por ejemplo que el mismo incluso este el de el del hindex pues resulta que cojo un conjunto de datos un data frame le asigno un nombre de variable hago un cambio lo ordeno etcétera etcétera pues si ese proceso lo puedo transformar por ejemplo en una función para resumirlo todo pues lo hago me lo llevo al jupiter lab y a la gente que le interese pues luego simplemente pinchar la función y el archivo de funciones y veis simplemente pues cada una lo que encuentra y todo pues evidentemente en este caso no está muy comentado pero lo mejor como el todo posible para facilitar la vida a las demás personas bueno ahora si bueno bueno tenemos el de cnobo tenemos el de github y ya está con fixer y con el resto de repositorios sigue exactamente igual aquí simplemente si trabajáis con gitlab o tenéis eso en fixer o otro tipo de plataformas que permita de hecho cada vez está añadiendo más la última vez que lo vi tenía no tenía creo que el dataverse pues simplemente pues lo ponéis y listo entre las plataformas estas github gitlab cenodo fixer y tal suelen tener bastante bastante relaciones entre sí permiten conectarlas todas ellas de hecho con fixer también pasa lo mismo fixer también para desconectarlo a github y compartir el código de misma forma que con cenodo que tenemos una versión de nuestro código aquí tenemos aquí una versión y automáticamente cuando lo tenemos conectado pues reconoce cenodo o fixer que hemos lanzado una versión nueva y automáticamente la pone en reposterio si nosotros por ejemplo aquí cargáramos que de hecho eso fue lo que me pasó en el otro a ver si lo encuentro aquí si nosotros lanzáramos una segunda versión aquí lo tenemos si lanzáramos una segunda versión lo que lo haría sería crear otra otra versión aquí en el mismo en el mismo enlace pero ya lo que haría sería asignarle un DOI distinto con lo cual hay que tener un poco cuidado porque si nos estamos refiriendo a determinada versión de nuestro trabajo pues cuando lo analicemos cambia no es la misma luego si es verdad que tenemos un DOI general para referirnos al trabajo pero las versiones cada una tiene una versión concreta con un DOI distinto entonces tenerlo bastante en cuenta sobre todo cuando vayáis a lanzarlo porque si vosotros lo lanzáis y no estáis muy seguros luego hacéis un cambio se nos va a acumular un montón aquí de versiones que van a tener cambios mínimos cuando vayáis a publicar vuestros datos asignarle una versión asegúrenos bien de que está todo perfectamente y que hay poco margen de mejora en cuanto a cambios mínimos si más tarde le hacéis unos cuantos cambios pues lo suyo sería pues esperar a que esos cambios sean lo suficientemente significativos para lanzarlo para que no se empiecen aquí a acumular versiones a lo loco de cambios mínimos de he cambiado un nombre de una función porque me parecía menos atractivo o había un error gramatical o cosas así muy poco significativas seguro de que se han cambiado un poquito grandes para que no no se os disloque el tema aquí también podemos perfectamente estar refriendo también a la presión de GitHub y bueno y con eso es todo he ido bastante 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 rápido pero como ya he visto es que como son diferentes plataformas diferentes herramientas y cada una de ellas haría para cursos bastante bastante amplios pues no he querido limitarme mucho he mostrado un poco el flujo que ya he visto lo sencillo que es es todo bastante amigable tanto la plataforma bastante conectada entre sí y no hay mucho mucho problema como ya he dicho os animo a que compartís vuestros datos de investigación de esta forma porque ya he visto lo sencillo que es y como yo por ejemplo he cogido el código este que publiqué hace unos meses y simplemente leyendo paso a paso he ido retomándolo y en este caso recordando pero una persona que no lo conozca os podéis ir perfectamente leyendo y viendo ah pues mira aquí ha hecho esto aquí ha hecho este otro cambio en este caso ha previsualizado y y daba un resultado interesante esta instancia o aquí he utilizado esta función que me llama la atención y la cargo aquí también antes de terminar de aclarar una cosa yo en este caso trabajo de esta forma creando mi directorio de datos utilizando conozco que también